Guanacaste, sus pobladores y sus niños merecen una mejor vida, merecen progreso, merecen hablar inglés, merecen que vengan las empresas y que ustedes tengan un trabajo digno. Guanacaste se acabó el olvido. Formación dual y empleo. Este tipo de alianzas son vitales para sacar adelante las oportunidades y a las personas. Aquí optamos por crear oportunidades para todos. Creemos en el trabajo articulado desde el sector privado y el gobierno. Desde el 8 de mayo del 2022, trabajando, decidiendo, mejorando, un día a la vez, con un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. Se acabó el olvido, gracias a Dios. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer para generar más puestos de trabajo? Presidente, eso bonito que estoy en Guanacaste con educación dual va a empezar a pasar en todo el país. Con nuevos programas y estamos volcados a buscar más empresas, simplificando trámites, para que más estudiantes puedan vivir esa experiencia. ¡Pabuloso! Presidente, buenas noticias. La plataforma ANE en tres semanas nos ha generado 5 mil puestos vacantes. Parece, presidente, que sí era la estrategia que debíamos seguir. Esta sí puede ser la tierra del sí se puede. La tierra del sí se puede. ¿Y qué fue lo que hacía falta? Coordinar y trabajar juntos. Los felicito. No aflojen, porque tenemos que poner a muchísima más gente a trabajar. Gracias. 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 Gracias.